Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a hablar de tres maneras con las que puedes ganar dinero gracias a tus habilidades de programador, sin conseguir un empleo y desde tu casa. Si tienes habilidades como programador, cualquiera de estos tres métodos puede ser aplicable para ti. Cada uno de ellos se enfoca en un área diferente y tiene un público objetivo muy diferente, por lo que dependiendo de tu perfil puedes elegir el camino que más te gusta y desarrollar ese método. El primer método del que vamos a hablar es trabajar como freelancer. ¿Qué significa trabajar de esta manera? Eres una persona que le prestas servicios a una empresa a través de outsourcing con la que regularmente se trabaja a través de proyectos o de planes mensuales. Lo más común de prestar de este tipo de servicios es cuando prestas servicios de desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, campañas de marketing, que son servicios que las empresas necesitan pero su operación no suele depender directamente de ellas, como por ejemplo no eres el departamento de contabilidad o no eres el departamento de ventas. ¿Cómo puedes trabajar como freelancer? De diferentes maneras. Una de las más comunes actualmente es trabajar a través de plataformas como pueden ser Fever, Upwork, Freelancer, en las cuales las empresas buscan quiénes presta el servicio y los freelancers ofertan sus servicios. Por ejemplo, Freelancer y Upwork funcionan de que la empresa pública necesito una página web y tú como programador les ofreces un proyecto, les haces una cotización que va a contener, etc. Mientras que en Fever tú publicas qué es lo que vendes, como por ejemplo desarrollo web, tengo un paquete de una página web básica, incluye esto, esto y esto y las empresas te contactan para contratar tu servicio. ¿Qué ventajas tiene trabajar de esta manera? La principal es que ya tienes a las empresas buscando tu servicio y no tienes que salir a buscarlas tú directamente. Pero esto se conecta muy directamente con una de sus principales desventajas, que es que hay mucha competencia. Entonces regularmente cuando tú ofertas una página de 300 dólares, va a haber alguien que la va a ofertar en 200 y lo hagan en 100 y va a terminar vendiéndose en 20 dólares. Lo cual no es bastante ideal y la verdad es que te quita mucha posibilidad de competir en esos mercados. Una de las mejores estrategias que puedes seguir en esos casos es tener un perfil bien desarrollado, tener un portafolio bien desarrollado, tenerlo completo, tener tu imagen lo más profesional posible para que puedas entrar a las ofertas más caras, para que no te vayas con las empresas que están comprando páginas en 50, 100, 150, 200 dólares y que vayas a ofertar contra empresas que están buscando proyectos de desarrollo web, desarrollo móvil, e-commerce, SEO, que ya están pensando a lo mejor en presupuestos de 1000, 1500 o 2000 dólares. ¿Cómo puedes hacer para tener un buen portafolio? Primero documenta todos los proyectos que hayas hecho y si ahorita estás en el camino de apenas buscar tu primer cliente, lo que puedes hacer es toma tu marca personal, busca algunos hobbies que tengas, busca negocios reconocidos o incluso negocios ficticios para que tú puedas crear las páginas y que tengas una manera de presentar a las empresas y decirles mira, es lo que puedo hacer para ti y no seas tanto una persona que pues quién sabe qué les va a hacer y que no les estés generando confianza. Acuérdate que para que ellos te contacten, lo primero que tienes que hacer es generar confianza y que ellos sepan qué tipo de trabajo les vas a hacer. Si no quieres buscar el trabajo a través de plataformas, quieres evitarte el problema de la competencia, del idioma, de no saber con quién estás trabajando, lo que puedes hacer es buscar clientes de manera física, ir a negocios, ofrecer tus servicios, recuerda siempre llevar tarjetas de presentación, donde incluya los datos de contacto, una página donde puedan ver el portafolio más a fondo y que te puedan conocer mejor. Recuerda que conforme vayas consiguiendo más clientes tu portafolio va a crecer, tu confianza va a crecer, tus habilidades van a crecer y conforme crezca tu portafolio también tus costos van a ir aumentando. Entonces esta es una gran manera si tú quieres tener una agencia de marketing o si quieres tener una desarrolladora de software, esa es una buena manera de comenzar a ganar el portafolio, hacerte conocer y que también vayas viendo qué necesidades hay en tu mercado. Así que la primera manera en la que puedes ganar dinero es como freelancer, puedes conseguir los proyectos de tu casa que es con estas plataformas que es el tema del vídeo, si no te convence tanto puedes también salir físicamente a ir a buscar con negocios para que contraten sus servicios. Así que vamos a pasar al segundo método. La segunda manera con la que puedes ganar dinero desde tu casa y por internet es creando tu propia aplicación o tu propio juego. ¿Qué ventajas tiene respecto a la versión anterior? Es que como freelancer si bien tú eres tu propio jefe, sigues dependiendo de un cliente. Entonces tienes que depender de sus tiempos, de sus requerimientos, de qué es lo que están buscando, de si les gusta, de las revisiones. Entonces pues si tú eres tu propio jefe pero aún así no trabajas 100% autónomo. Entonces si quieres trabajar de manera un poquito más individual lo que puedes hacer es crear tu propia aplicación o crear tu propio juego. ¿Qué tienes que tener en consideración? Es que si bien en la parte anterior lo único que necesitas invertir son tus conocimientos, ahora también vas a tener que invertir primero en las licencias de desarrollador que las vas a utilizar para el App Store y para Play Store, que más o menos estamos hablando de unos 150 dólares y también por ejemplo si vas a tener un landing page para la presentación de la página o un blog sobre el juego, lo que necesites, pues también los costos que eso te conlleve. Si ya tienes el dinero para invertir y tienes la idea y la vas a desarrollar, ¿cómo la puedes monetizar? Porque pues tampoco se trata de que la hagas y luego ya después veas cómo vas a hacer que vas a ganar dinero. Las tres maneras básicas con las que puedes monetizar este tipo de aplicaciones es la primera, que es de las más conocidas, que es vender la aplicación. Entonces cuando la persona la compre te la va a pagar y tú vas a compartir un porcentaje de la comisión con las tiendas. Es de las más clásicas, sin embargo no creo yo que sea una de las mejores si va a ser tu primera aplicación porque las personas no te conocen, no saben de qué se trata, si les gusta, entonces la probabilidad de que la compren quizá no sea la mejor. La segunda manera es con compras dentro de la aplicación. Si es una puede ser vendiendo módulos, vendiendo servicios extras o si es un juego, pues ya como todos conocemos diferentes tipos de juegos, en los que puedes comprar skins, puedes comprar niveles, puedes comprar armas, puedes comprar un fin de cosas. Y de nuevo con esta manera, con las in-app purchases, vas a compartir un porcentaje de la comisión con la tienda, ya sea App Store o sea Play Store, vas a compartir un porcentaje de la venta. Otra manera en la que puedes monetizar tu aplicación es con anuncios dentro de ella. Esto funciona muy bien si quieres combinar el tener anuncios como una versión Lite y tener la versión Premium de la aplicación con costo. Y en la versión Lite puedes agregar anuncios ya sea con Google AdSense o si estás trabajando con juegos y lo haces con Unity. Unity ya tiene su propio motor de anuncios que no necesita una verificación como la que sí vas a necesitar con Google AdSense. Funciona muy bien, funciona de manera instantánea, tienen su propio panel para verificar las analíticas y tus ganancias y es una gran manera, si es un juego, de empezar a monetizarlo. Como lo estás combinando con Unity, te permite muy fácil hacer la usabilidad de si cada vez que pierdas le va a mostrar un anuncio, de si tener monedas extras por ver el anuncio completo, etcétera, esta versión con Unity te permite muy fácil monetizarlo, monetizar tu juego. Entonces, recuerda, la segunda manera con la que puedes ganar dinero es con tu aplicación, que no va a ser la más rápida, no va a ser la manera más rápida de ganar dinero porque necesitas invertir también en tu campaña marketing, necesitas hacer tu captación de usuarios, necesitas, si es por Google AdSense, tener las miles de vistas para poder empezar a monetizar, pero es una manera en la que puedes ganar dinero, sobre todo si ya tienes un following en redes sociales, ya tienes un canal de YouTube o tienes una página en Facebook o en tu nicho, en tu mercado, eres una persona conocida, puede ser una muy buena manera porque ya tienes quien descargue la aplicación, solo tienes que enfocarte en el contenido y que tu método de monetización sea el correcto. Así que vamos a pasar con la tercera manera con la que puedes ganar dinero como programador. Y por último, la tercera manera en la que puedes monetizar tus habilidades es creando páginas de nicho. ¿Qué es una página de nicho? Una página de nicho es una página de un tema muy específico. Por ejemplo, si un tema es carros, lo puedes bajar a autos deportivos, después de autos deportivos lo puedes bajar a autos europeos, después a alemanes, después a Porsche, después al 911, después al 911 GT2 RS. Ese sería un nicho. Cuando tú piensas en un tema que es autos, lo puedes bajar a un tema tan específico como hablar específicamente del Porsche 911 GT2 RS 992. Esto que te va a permitir que las personas que te busquen van a ser personas especializadas y que están buscando específicamente ese tema, lo que te va a dar una posibilidad mucho más grande de convertir. ¿Convertir qué? Pues depende de qué quieras vender. Puedes vender marketing de afiliados, donde pues a lo mejor no vas a vender un carro, pero sí les puedes vender merch del carro. Les puedes vender réplicas del carro, les puedes vender playeras, relojes, les puedes vender imágenes, les puedes vender cuadros, diferentes cosas específicamente de ese carro. O a lo mejor no tan específico de ese carro, pero de la marca, por ejemplo. Los puedes monetizar a través de cursos. Por ejemplo, si tu blog es de programación web, puedes vender cursos de programación web. Puedes tener también marketing de afiliados, no solamente con productos, sino también hay muchas empresas que prestan servicios que también te pueden dar links de afiliados y puedes ganar dinero gracias a tus views. También, si lo quieres conectar directamente a la cantidad de vistas que tienes, puedes monetizar a través de AdSense, donde puedas tener anuncios y dependiendo de la cantidad de vistas de tu página, es la cantidad de dinero que vas a juntar. También puedes mezclar los métodos, todos de monetización. Puedes tener una página de nicho en donde tengas productos de afiliados. Si tú eres experto en el nicho, eventualmente vendes un curso y que todo esto esté dentro de una página que tenga anuncios de Google AdSense. Entonces vas a tener diferentes fuentes de ingreso de una sola página. ¿Cuál es una de las desventajas? O no desventajas, pero uno de los puntos que debes de tener en cuenta para crear este tipo de páginas es que no solamente necesitas habilidades como programador. Debes de considerar ciertos conocimientos de SEO, de creación de contenido, de copywriting. El contenido que escribas tiene que tener valor, tiene que ser atractivo, tienes que ser experto en el tema de qué hablas para que las personas les llame la atención, lo lean, lo compartan. Entonces es una manera muy interesante con la que puedes monetizar, pero justo como la anterior, también te lleva a ciertas barreras, en este caso no económicas, pero sí de conocimiento. La ventaja que tienes aquí es que tu crecimiento puede ser exponencial mucho más rápido. Si tienes los conocimientos de SEO adecuados y te posicionas en Google, si tienes un buen producto, por ejemplo, afiliados, tu monetización, tus ingresos por la página se pueden ir hasta el cielo y tú vas a trabajar solamente una vez creando la página, creando el contenido. Y mientras sea contenido evergreen, o sea, contenido que siempre sea llamativo o que siempre puedas estar consultando, por ejemplo, si tu blog es sobre bicis y tienes una entrada sobre cómo llevar la relación de velocidades adelante y atrás en subidas, pues a lo mejor es una pregunta que los ciclistas que van empezando siempre tienen. Entonces contenido de evergreen es contenido que siempre se va a estar consumiendo. Y si dentro de él tienes anuncios, pues cada vez que a una persona le resuelvas la duda, tú vas a monetizar esa vista. Así que espero que te haya gustado de esta tercera manera. Y te agradezco que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del video. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, por favor déjame un me gusta y dime en los comentarios cuál de estos tres métodos ya has aplicado y te dio mejores resultados o cuál quieres aprender y comenzar a aplicar a partir de ahora. Te agradecería mucho si me pudieras ayudar suscribiéndote. Si te gustaría ver más este tipo de contenido, también déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!